Yeah, yeah Eh, oh, eh, oh, oh Baby, conmigo tú tienes un juego Hace tiempo que por ahí no te veo Dime qué tú crees si lo hacemos de nuevo Romper el hielo, entran en bellaqueo Mami, conmigo tú vas a la perce Cuando lo sientes, los labios pa' morderse Cada vez que te veo en la caja te crece Dice que no jangueja, que eso es a veces Y cuando amanece ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera repetirle otra vez Hoy te chores una nota, quiero elevarme No me cedes, quiero montarme Te suelto el pelo como Yander Tú eres una sando, un gaulli como Carla Yo se lo hago rico y a su amiga va a contarle Tengo malas intenciones que Dios nos guarde Yo soy un perreo, no estoy pa' que sude la que arde De hecho venir tantas veces con que tú vas a frontearme Eh, oh, eh, oh, oh Baby, conmigo tú tienes un juego Hace tiempo que por ahí no te veo Dime que tú crees si lo hacemos de nuevo Romper el hielo, el trané me yaqueo Ese culo, ese culo se ve cabrón En faldita o en el esquina y siempre tirame Cuando esté bella, aquí está nidi Yo siempre le voy a llegar con la 30 y el pini Dos y treinta, ya yo estoy afuera con el philip Se ve cabrón En faldita o en el esquina y siempre tirame Cuando esté bella, aquí está nidi Yo siempre le voy a llegar con la 30 y el pini Contra y 30 y el philip Mami, conmigo tú bajas la perce Cuando lo sientes, los labios pa' morderse Cada vez que te veo en el cajete crece Dice que nos engueja, que eso es a veces Y cuando amanece ¿Sabes quién tirale? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera arrepentirle otra vez ¿Sabes quién tirale? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera arrepentirle otra vez